En este video veremos como activar deslizadores mediante código, el cual se lo activaremos a un botón. Para ello vamos a crear los deslizadores. Creamos un deslizador, toma el nombre de A y vamos a crear otro deslizador que va a tomar el valor de B. Los rangos y eso pues ya eso si ya es manejo de la persona que lo vaya a realizar. Ahora vamos a crear un botón que me mueva el deslizador A. Botón, le voy a llamar al botón Play A para identificar que me va a mover el deslizador A. El guión que voy a escribir acá, realmente como GeoGebra es muy delicado con sus códigos, vengo aquí a la entrada y le digo Iniciar Animación, pero voy a tomar Iniciar Animación, la que dice Deslizador y tiene la opción de True o False, es decir, verdadero o falso. Tomamos esta y le voy a decir que el deslizador que me va a mover es A. No va a mover más el deslizador. Y aquí va a ser True. Vamos a borrar aquí una coma que quedó. Ahí está. Este es el código que debo llevar allá. Lo copio aquí. Lo pego acá. Y le digo Aplicar. Vamos a ver qué sucede. Si le digo Play A, observen que A comienza a moverse. Pero yo necesito también crear un botón que se detenga, aunque aquí tengo esta opción para detenerlo. Así como le dije ese mismo código, ahora voy a hacer otro botón que diga Stop. Ah. Voy a pegar el mismo código que tengo acá. Con la diferencia que en lugar de True va a ser Falsa. Aplicar. Entonces yo voy a decir Play A y Stop. Lo mismo sucede si necesito crear un botón para que se mueva B. Le digo, para mi caso, Play B. Pego aquí. Y entonces en lugar de A va a ser B o el nombre del deslizador y simplemente Play B. Observen que puedo mover los dos deslizadores al tiempo. Solamente le coloque el Stop A. Si necesito detener B hago lo mismo. Stop B. Lo pego. Ya sé que aquí no es A sino B. Y en lugar de True, False. Aplicar. Y ya con eso tengo para controlar todos los botones que están aquí. Hemos visto cómo controlar los deslizadores por medio de código y botones. Adiós.